En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, dentro de nuestro tema de comunidad, hemos visto básicamente dos cosas. Primero, que si la comunión y la comunidad tienen su fuente en Jesucristo, entonces la calidad de la vida comunitaria depende de la calidad del encuentro siempre renovado con la persona de Cristo en cada uno de los miembros de la comunidad misma. No se puede construir comunidad de otra manera. Lo que me puede parecer razonable a mí, pues parece absurdo al otro, si no tenemos esa comunión en Cristo. Porque Cristo viene a darle un diccionario nuevo a la vida humana. Entonces, por ejemplo, sufrir, pues es una cosa que hay que evitar a toda costa, para unos. Pero sufrir, aunque no sea la plenitud, sí puede ser camino a la plenitud desde el punto de vista cristiano. Entonces, así pasa con muchas otras palabras, ¿no? Aceptar, perdonar, ceder, ser humilde. Por eso hay esa diferencia y ese contraste tan grande entre la lógica del mundo y la lógica propia de nuestra fe. Hay una serie de diferencias bastante grandes que hacen que haya que hablarte, que nosotros vamos a contracorriente, vamos en contravía o la expresión que se utilice en cada lugar, porque pues el mundo va en una dirección. El mundo nos dice muchas veces, busca el éxito como sea y caiga quien caiga. Ahora, el cristiano habla de otras cosas, habla de amor, habla de gloria de Dios, habla de humildad, incluso si esas palabras no superan como de hecho no superan. Entonces, ese fue el primer punto, la necesidad del encuentro renovado con Cristo. Luego, en el segundo punto, pues hemos visto que eso nos define a todos como peregrinos y la fraternidad es finalmente cuidar la herencia, cuidar la herencia del otro, descubrir que es una historia sagrada, descubrir que es un tesoro ambulante y que por eso, pues unos con otros vamos cuidando ese tesoro. Ya esto sitúa a la fraternidad en el plano propiamente teologal. No es un simple compartir de seres humanos que se caen bien o que se simpatizan, que se gustan o que no se gustan, eso no es lo relevante. A uno le pueden caer muy bien unas personas, otras no tanto, pero eso no es lo que va a definir nuestra vida comunitaria. Terminemos esta sección de comunidad con estas reflexiones sobre radicalidad y convivencia. Es importante mencionar esto porque nuestra vida cristiana nos lanza a esas dos cosas, nos lanza a ser radicales en el sentido original de la palabra, ¿no? Radical viene de radix en latín que quiere decir raíz. Entonces la radicalidad nos invita a estar próximos a nuestra raíz, a nuestra fuente. Como decían en la época de Santo Domingo de Guzmán, vivir el Evangelio sin glosa, es decir, vamos a tenernos a lo que es, vamos a permanecer en la fuente, como también decía el decreto perfecte caritatis del Concilio Vaticano II. Segundo, la fe nuestra y nuestra vocación nos lanzan a la radicalidad. Pero por otro lado, también nos invitan a hacer comunión, a ser fuentes de comunión y a vivir en comunidad. Y uno se da cuenta que hay una tensión dialéctica, acuérdate de ese criterio epistemológico que pusimos desde el primer momento. Hay una tensión entre estos dos, porque da la impresión de que la radicalidad me hace como singularizarme, mientras que la convivencia pues me invita un poco a disolverme en el grupo. Por eso hay esos refranes antiguos, ¿no? Si estás en comunidad no muestres habilidad. ¿Eso qué quiere decir? No te singularices mucho, no pretendas ser demasiado tú mismo, trata de estar con el grupo, trata de permanecer un poco así como en el anonimato. ¿Cómo se pueden articular estas dos? Ese es el tema en el que vamos a entrar para cerrar estas sencillas reflexiones de antropología de la vida consagrada en cuanto a la vida comunitaria. Nos vamos en tres fases. La primera, vamos a hacer una distinción entre tres palabras. Ser original, ser auténtico y ser verdadero. Son palabras que a veces se tratan como si fueran sinónimas, pero no lo son, no lo son completamente. Ser original muchas veces quiere decir una especie de distinción, de diferencia. Lo original está emparentado, por supuesto, con lo inédito, lo que no ha sucedido. Y una persona que pretenda a toda costa ser original, es una persona que intenta a toda costa diferenciarse, distinguirse. Uno se da cuenta que ese no es un valor en sí mismo. Es decir, en algunas cosas puede ser conveniente la originalidad y en otras no. ¿Qué tal que alguien dijera, pues mira, yo voy a ser original. He notado que en este pueblo todo el mundo respira, todos. Yo seré original, voy a dejar de respirar. ¿Por qué? Porque yo soy distinto. Todos respiran, pues yo no respiraré. Esta originalidad dura poco tiempo. La persona o se desmaya o se muere y se acabó la originalidad. O sea que la originalidad no es un valor por sí mismo. La originalidad es algo que toma mucha fuerza especialmente en esa etapa de la vida en que estamos conformando nuestra personalidad. Y sentimos el impulso frecuente, casi permanente, de ser distintos. Por eso, lo caprichoso, lo exótico, suele visitar a la gente en la etapa de adolescencia, de juventud. Porque siente, porque necesita ser distinto. Si todo el mundo hace tal o cual cosa, pues yo no lo voy a hacer. Claro que no llegan al extremo de dejar de respirar, por lo menos no por mucho tiempo. Pero sí hacen otras cosas. Ese tipo de peinados exópticos, ese tipo de modas o modos de hablar, con mucha frecuencia son expresiones de ese deseo de ser distinto. Por otro lado, hay una originalidad que sí es muy provechosa. Porque la originalidad también es la puerta para lo nuevo. Efectivamente, no todo está hecho en la sociedad. Entonces, cuando uno estudia los orígenes del carisma dominicano, ve que hay muchos elementos que son originales. Y esa novedad que traía la orden de predicadores, y la novedad que traían, por ejemplo, las órdenes mendicantes, se enfrentó con una gran resistencia. Una gran resistencia, por ejemplo, en la Universidad de París, allá en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, una gran resistencia porque la idea que tenían era, mira, si vais a ser religiosos, pues encerrados en un monasterio, en un convento. Pero eso de que queréis ser religiosos y dar clases y en la universidad y en la iglesia, a ver, una decisión, es decir, se les estaba pretendiendo exigir a franciscanos y a dominicos que se amoldaran a lo que la iglesia había tenido y había sido hasta ese momento. La originalidad de esa nueva síntesis que proponían las órdenes dominicanas, dominicana y franciscana, pues no era percibida en ese momento. Luego se ve, pues que es un bien, es un bien para la iglesia y entonces ya queda como aceptado. Cerrar la puerta a toda originalidad es dañino porque es cerrar la puerta a las novedades que trae el espíritu. Pero abrir la puerta a una especie de originalidad permanente es abrir la puerta al capricho y es como quedarnos de perpetuos adolescentes siempre reinventando lo mismo. Entonces no sirve ninguno de los dos extremos. En algunos casos la originalidad puede ser un valor, en otros casos la originalidad puede ser un antivalor, diríamos por ejemplo en el caso del capricho. Esto tiene entonces que preguntárselo uno para saber si lo que uno está buscando con su radicalidad o con lo que uno llama radicalidad, quizás es simplemente una originalidad que en el fondo es un capricho. O tal vez uno quiere una radicalidad, pero es una radicalidad apoyada en otros. Como pasaba en una época, ahora pasa menos en mi provincia. Hay un padre que es muy conocido en mi provincia, pues muy conocido entre nosotros, que él es extraordinariamente caritativo, pero caritativo con lo de la comunidad. Entonces pues el hombre va recorriendo lo que encuentra por ahí en la despensa, lo que encuentra por ahí en el refectorio y regala y regala y regala, pero así es fácil ser generoso. Entonces esa originalidad de la caridad de este hombre es muy fácil de sostener y eso pues ha traído algunos problemas en algunos conventos, porque este hombre termina regalando más o menos lo que encuentra por ahí y así no funciona. Y si tú hablas con él, pues ya esa situación ha mejorado, pero si tú hablas con él, él dice que él está buscando radicalidad, es decir, tenemos que vivir la caridad a fondo, tenemos que vivir la pobreza, entonces pues vamos a desmontar, yo creo que esta madera se puede vender bien, desmontemos esto y lo regalamos y así sucesivamente. Entonces es un buen criterio hacerse preguntas uno sobre lo original para ver qué es lo que yo estoy buscando con mi pretendida originalidad, porque a veces con el nombre de originalidad me estoy cargando tesoros muy valiosos, no solamente la madera o los alimentos o el dinero de la comunidad, sino me estoy cargando cosas, cosas que son preciosas del pasado, de la iglesia. No todo lo que es antiguo es malo, ni todo lo que es antiguo es bueno, no todo lo que es nuevo es bueno, ni todo lo que es nuevo es malo. El discernimiento es indispensable en eso. Mira por ejemplo lo que sucedió, hablando de hábitos, ya que sé que es un tema favorito aquí, hablando de hábitos, fíjate lo que sucedió con varias comunidades en mi país y creo que en otras partes, una cantidad de comunidades de vida activa, pues estaban como en una adolescencia, nosotras vamos a ser originales, entonces suspendieron todo uso del hábito, por lo menos algunas comunidades locales, porque nosotras somos una nueva generación de religiosas, nosotras no necesitamos eso, nosotras somos las que sí estamos cercanas al pobre, estamos insertas, era un término que se utilizaba mucho en la teología de la liberación de esa época, estamos insertas, entonces estamos en medio del pobre, estamos en medio del necesitado, no tenemos que distanciarnos, lo nuestro es la proximidad, es la cercanía, esa era su manera de ser radicales, pero detrás de esa radicalidad, más bien lo que había era una originalidad, es decir, el deseo de ser distintas. Después de 30 años, de 40 años de ese experimento, pues el experimento está llegando a su final, porque resulta que las nuevas vocaciones en esas comunidades, o prefieren el uso del hábito, o en todo caso no ha habido quien tome el relevo de las que supuestamente eran las profetizas de esa renovación de la vida religiosa. De modo que todas estas que empezaron a vivir su consagración como que el hábito no importa, pues parece que sí importa de alguna manera, porque no hubo continuación para eso. Las que se quitaron el hábito y empezaron a vestirse de particular, no encontraron a quien convencer para que siguiera por esa misma línea, de modo que a medida que se van muriendo, pues se va muriendo también el experimento, y ahí se acabó. Este es un ejemplo que yo considero interesante, porque muestra la diferencia entre radicalidad y originalidad, es decir, realmente, realmente quitarte el hábito te hace más radical, es decir, te hace más próximo a la esencia del Evangelio, quitarte el hábito te hace más próximo a la esencia del Evangelio, pues por lo que se vio, quizás es temprano dar un veredicto, pero por lo que se vio, en el caso, repito, de mi país, todas las comunidades que tomaron esas decisiones están retrocediendo o están desapareciendo, o sea, retrocediendo en su decisión y volviendo a utilizar el hábito, o desapareciendo porque la última que apague la luz, porque ya eso se acabó. Eso fue exactamente lo mismo que yo vi en Irlanda, masivamente en Irlanda, un país que abundó en una época en vocaciones religiosas, femeninas y masculinas, masivamente en Irlanda desapareció completamente el hábito religioso, con algunas pocas excepciones, y pues no es que el hábito sea lo más importante del mundo, pero de nuevo, no está claro que la originalidad de quitarse el hábito era una señal tan clara de radicalidad, o sea, de centrarse en lo esencial del Evangelio, y lo cierto es que de los países de profunda tradición católica en Europa, como es Irlanda, uno pensaría en Irlanda, Polonia, bueno, España ha dado tantísimas vocaciones, pues realmente donde está desapareciendo de un modo más dramático la vida religiosa, Irlanda, eso desapareció ahí. Entonces, fíjate, la falta, la gravedad de no hacerse esta clase de preguntas, quizás algo suena muy original y no radical, es decir, no me está acercando al centro, al corazón del Evangelio. Otra idea que hubo mucho en mi país era, bueno, si somos una misma familia, dominicos y dominicas, pues entonces vamos a tener una formación conjunta, y alcanzó a haber como uno o dos años de formación de novicios con novicias, y tenían materias juntos, y estudiaban juntos, y no sé cuántas cosas, y eso tampoco funcionó mucho, era bastante original, pero no funcionó mucho. Es un poco largo aquí, y no es necesario para nuestro tema entrar en detalles, que yo sepa, no es que se presentaran grandes escándalos, pero eso no producía ni novicias más convencidas, más fervorosas, más cercanas a su vocación, ni tampoco novicios que estuvieran en una condición así positiva. Bueno, repito, no sé de que hubiera, pues, escándalos, cosas así, que uno dijera, no, pero ¿cómo ha pasado esto? No, pero simplemente no funcionó. Entonces, no siempre lo que se plantea como original es radical. A veces lo que se plantea como original es un empobrecimiento. Muchos sienten que después del Concilio Vaticano II, una gran cantidad de cosas que se plantearon como originales y como interesantes, pues, eran pérdidas. El hecho de que tantos, pero tantos, tantos sacerdotes y frailes tengan una formación tan pobre en la lengua latina, ¿eso nos ha hecho mejores religiosos? ¿Eso nos ha hecho mejores sacerdotes? Idolatrar en latín y decir que solamente se puede hacer misa en latín y solamente se puede estudiar en latín, parece una exageración. Pero cuando se planteó como gran novedad y como gran originalidad, porque es que originalidad aquí casi viene a significar novedad, cuando se vino a plantear como gran novedad, vamos a despedirnos del latín y para muchos eso significaba sepultar el latín, es que desapareció completamente. Eso nos hizo mejores religiosos, eso nos hizo más evangélicos, más próximos a la esencia del evangelio. Yo no lo creo. Yo no lo creo, yo creo que la verdadera originalidad siempre toma en serio el bien que he recibido. A mí me parece que un gran criterio nuestro es lo que nos dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los corintios, ¿no? Incluso me lo aprendí en su lengua original, en griego, paredo, cajumen, jokai, parelabon. Yo os transmití lo que yo recibí. Entonces el criterio para toda originalidad, y con eso vamos cerrando este primer punto, es, tengo plena conciencia de la riqueza de lo que he recibido y lo que yo pretendo aportar hace que eso que he recibido, acuérdate la herencia de la que hablábamos en nuestra sesión anterior, pues apliquémosle eso también a la comunidad. Eso que yo considero novedad, que yo considero originalidad, enriquece, realza, hace más próximo, más útil eso que he recibido. Mire, si ese criterio se hubiera tomado después del concilio Vaticano II, nos hubiéramos ahorrado miles de pérdidas en vocaciones de hombres y de mujeres. Si se hubiera tomado claramente ese criterio. Yo no le echo la culpa al concilio. Tengo en gran estima y valoro inmensamente lo que nos dio el concilio Vaticano II. Para mí el problema no es el concilio. El problema es que terminado el concilio, faltaron esta clase de claridades, estas claridades faltaron para no caer en esos infantilismos. Entonces, se empezó a creer que ahora, después del concilio, pues, como ya se puede en lengua vernácula, eliminemos latín. Que no. La idea no era cancelar el pasado para afirmar el presente. En la Iglesia Católica siempre el criterio será lo que hemos recibido como crece de modo orgánico. Por eso aquel famoso Dominico tenía esa obra, debo recordar su autor, La evolución homogénea del dogma católico. Es decir, en la Iglesia Católica las cosas no están congeladas e inamovibles, hay espacio para crecimiento. Pero el crecimiento de un árbol de naranjas no es volverse una mata de plátano. El crecimiento de una mata de manzanas no es volverse una vid. La manzana crece, o el árbol de manzanas crece, para ser más grande, árbol de manzanas, mejor árbol de manzanas, no para volverse otra cosa. Entonces esto es muy importante porque especialmente en nuestra juventud la originalidad por la originalidad, la novedad por la novedad, puede tentarnos, puede convertirse como en que nosotros somos la nueva generación y nosotros no repetimos el pasado. Pues eso en sí mismo no sabemos si es bueno o es malo. Hay cosas del pasado que no hay que repetir, ¿de acuerdo? Pero hay tesoros y tesoros y tesoros del pasado que sí merecen nuestra escucha, nuestro aprendizaje, nuestra valoración y nuestro cultivo. Me parece que este mensaje se entiende más fácilmente en un continente que tiene tantísima fuerza, en el que tiene tantísima fuerza la tradición como puede ser Europa, porque aquí usualmente se valora más esas cosas, aunque bueno, caprichos habrá en todas partes. Es muy importante esto. Pasemos a la otra palabra. La palabra autenticidad es otra palabra que está quizás sobrevalorada. La autenticidad en una de sus varias definiciones es la concordancia entre lo que yo tengo como convicción y lo que yo presento en mi comportamiento. La autenticidad es una coherencia dentro del sujeto. Fíjate lo que estamos diciendo, coherencia dentro del sujeto. En sí mismo puede ser un valor, pero tampoco es un valor absoluto. Porque autenticidad significa que aquello que tengo dentro es lo que muestro afuera. Bien, pero si lo que tengo dentro está podrido y lo que muestro afuera está podrido, pues estoy podrido yo también. porque es que a veces se valora la autenticidad, se sobrevalora la autenticidad. Entonces, bueno, yo soy una persona auténtica, yo al que le tenga que decir tres o cuatro plevedades se las digo porque yo soy auténtico. Entonces, yo pienso que usted y su madre y su madre, porque yo soy auténtico. lo que yo pienso, yo lo digo. No, es posible que lo que usted piensa y que usted dice esté mal. Es decir, la sola autenticidad no es garantía de que usted esté en lo correcto. a lo que voy con estos puntos es a que lleguemos a una verdadera definición de lo que es radicalidad. La sola originalidad no te garantiza que eres radical. Tú puedes tener unas ciertas ideas que son muy novedosas y eso no las hace buenas porque sean nuevas. Tú puedes tener una gran autenticidad en el sentido de que lo que tú tienes dentro es lo que muestras fuera. Eso no necesariamente dice que estás en lo correcto. Es posible que tú tengas una gran autenticidad y sin embargo estés equivocado. Una persona puede estar totalmente convencida en lo más profundo de su ser hasta donde ha llegado a pensar las cosas está profundamente convencido de que lo mejor es aprobar y difundir el aborto como derecho reproductivo de la mujer. esa es la convicción profunda que tiene y como tiene esa convicción profunda pues cuando hay una marcha abortista pues sale a las calles a decir aborto gratuito y libre ya porque esa es la convicción que tiene y esa persona en lo más profundo de su ser tiene esa convicción y con esa convicción obra pues eso no hace que esa sea la posición correcta. El hecho de que lo que tú pienses es lo mismo que tú haces eso todavía no dice que tú estés pensando correctamente. Quien quiera profundizar en estos temas sobre todo en lo de autenticidad y verdad vaya por favor a la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II promulgada en 1993 porque uno de los propósitos de esa encíclica es buscar criterios del obrar humano es decir cuáles han de ser los fundamentos de una moralidad que sea al mismo tiempo razonable y fiel al pensamiento de la iglesia. Entonces una de las cosas interesantes que aporta Veritatis Splendor es esta distinción el hecho de que tú tú seas auténtico todavía no te hace correcto tú puedes ser muy auténtico en tu postura y eso no quiere decir que tu postura sea sea la postura correcta. Entonces finalmente ¿a qué llegamos? A que la originalidad tiene valor si dimana de la verdad la autenticidad tiene valor si dimana de la verdad entonces es la pregunta por lo verdadero es la pregunta por lo correcto esa es la pregunta que le da valor a mi originalidad si quiero hacer las cosas de otro modo bueno ¿cuál es la razón? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la verdad que tu nuevo comportamiento va a traer? eso no hay que darlo por descontado eso tienes que mostrarlo en el caso de un santo domingo en el caso de un san francisco había una gran novedad tremenda novedad pero esa gran novedad se mostró con las palabras y con los hechos se mostró como un enriquecimiento dentro de la iglesia no estamos quitando estamos sumando hay otras originalidades que sin embargo pues son pérdidas así por ejemplo más o menos por esta misma época está esa idea que tenía un hombre llamado Joaquín de Fiori que decía que había llegado la era del Espíritu Santo el antiguo testamento es la era del padre el nuevo testamento es la era del hijo y ahora señoras señores ha llegado la era del Espíritu Santo de modo que argumentaba Joaquín de Fiori de modo que así como la ley de Moisés ya no tiene validez en el nuevo testamento es decir lo que era válido en la era del padre ya no es válido en la era del hijo de la misma manera lo que parecía válido en el nuevo testamento en la era del hijo pues ya no es válido en la era del Espíritu estamos en la era del Espíritu Santo y ya hay muchas cosas que ya no son válidas ya eso ha quedado de sueto está superado esas ideas resurgieron unos siglos después este hombre es como siglo XI siglo XII Joaquín de Fiori luego esas ideas volvieron a surgir un poco después una herejía que tuvo mucha fuerza en esta querida España fue el quietismo siglo XVII no sé si hasta el XVIII y una de las ideas que tenían los quietistas era más o menos lo mismo de la era del Espíritu nosotros decían ellos a través de una oración serena pasiva acogemos toda la fuerza de Dios toda la potencia de Dios de modo que ya estamos a otro nivel ya lo nuestro lo nuestro es a otro nivel porque nosotros si conocemos el poder de Dios nosotros hemos llegado a la oración de quietud esta es una de las razones por las que Teresa de Jesús fue interrogada por la Inquisición porque ella también hablaba de una oración de quietud y es complicado ese tema es complicado en la espiritualidad la oración de quietud según Teresa de Jesús es una cosa que no vamos a entrar en eso ahora la oración de quietud según los quietistas es que tenemos una experiencia tan fuerte tan fuerte del Espíritu Santo que ya es el Espíritu el que gobierna nuestra vida hasta el punto de que ya lo que suceda con nuestro cuerpo mira ya no importa porque ya somos del Espíritu así por ejemplo si mi cuerpo quiere tener una orgía pues eso no importa porque el Espíritu ya tiene posesión de mí entonces se puede perfectamente llevar un comportamiento licencioso lo que nosotros llamaríamos licencioso y ellos eran muy que muy originales era una interpretación bastante bastante original de la vida contemplativa a comienzos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX vuelve a surgir la misma idea o sea que la novedad también se repite ¿no? vuelve a surgir la misma idea esta vez dentro de los ortodoxos el famoso personaje el monje loco como lo llaman algunos Rasputín Rasputín tenía esa idea él tenía la idea de que había unos niveles de contemplación y había unos niveles de misticismo tan altos que hombre una imperfección un pecadillo que por ahí dormí con tres mujeres pues a Dios ¿qué le importa eso? es decir si yo estoy en la unión con Dios más bien que agradezcan esas mujeres que les pongo cuidado ese era Rasputín entonces Rasputín llevaba una vida de alcohólico y de mujeriego y a la vez era consejero de la corte del zar una cosa loca realmente en esta vida ha habido de todo y ello originalísimo el hombre era un monje borracho loco promiscuo místico que después no había quien lo matara porque tenía una resistencia física bárbara de modo que le metieron no sé cuántos tiros y no se moría lo envenenaron no se moría en fin bastante original el hombre entonces la radicalidad la pregunta en la que estamos es cómo llego yo a la radicalidad no se llega a la radicalidad por la simple vía de la originalidad porque de ahí vienen todos los Rasputines que la historia ha conocido no se llega por vía de autenticidad porque por ahí han llegado todos los hippies y todos los subjetivistas y todos los relativistas todos esos son de la autenticidad no es que en mi criterio y mi criterio se convierte en un absoluto mi criterio yo pienso así yo lo veo así yo oro así y entonces lo que yo piense eso es la verdadera radicalidad siempre supone el esforzado ascenso por el camino de la verdad empezando por la verdad de lo que yo soy empezando por la verdad de mis opciones es decir no basta el hecho de que yo soy distinto le hace original no basta el hecho de que yo soy auténtico yo soy el mismo en todas partes eso tampoco basta siempre se necesita el penoso ascenso por la cuesta de la verdad y donde encontramos esa verdad el gran criterio lo ofrece la primera carta de Juan el que dice que está con Cristo debe andar como él anduvo es decir la vida misma de Cristo la perpetua donación de sí mismo en la búsqueda de la gloria del Padre y del amor que construye un bien en el prójimo ese es criterio para nosotros luego no somos los fundadores de la iglesia la iglesia ya tiene su fundación en Cristo y en los apóstoles entonces debo leer lo que yo soy y lo que yo quiero hacer debo leerlo a partir de toda una tradición que incluye no solo teólogos y pastores sino también y sobre todo los santos el criterio de los santos la santidad es muy importante por eso por ejemplo por eso por ejemplo hay normas de discernimiento que utiliza la iglesia en asuntos sobrenaturales son tantos los estafadores que ha habido con asuntos de apariciones y con asuntos de mensajes y con asuntos de visiones es decir el mundo sobrenatural ha dado para tanto pero tanto en términos de estafas y manipulaciones que la iglesia ya ha aprendido como criterio hay que ver si el visionario tiene otro tipo de intereses por ejemplo intereses económicos eso que quiere decir que si yo me encuentro con que supuestamente la virgen está dando y dando y dando mensajes como por ahí una experiencia que se da en Europa en Medjugorje que se supone que hay mensajes y mensajes y más mensajes pues uno de los criterios no será el único pero uno de los criterios es ver la vida de estas personas que supuestamente reciben todos esos mensajes y a ver si ellos están recibiendo algún tipo de lucro entonces la iglesia la iglesia es una familia experta en humanidad decía Pablo VI la iglesia es experta en humanidad la iglesia ha hecho un camino muy largo y las vidas de los santos y las enseñanzas de los doctores y los pronunciamientos de nuestros pastores todo eso marca un camino que apunta a eso a la búsqueda de la verdad ¿pueden darse visiones locuciones apariciones pues si si pueden darse no lo vamos a negar pero hay criterios que parten de que del evangelio que parten de las vidas de los santos que parten de las enseñanzas de los teólogos de la gran tradición de la iglesia y a partir de ahí pues yo tengo como aprender algo sobre cual es la verdad de un determinado comportamiento o la verdad de una determinada propuesta teológica pasemos entonces aquí a este segundo punto hemos dicho desde el principio que en esto hay como un ciclo ¿no? es decir yo conozco o trato de conocer esa verdad que está fuera de mí que yo recibo de la iglesia que yo recibo de las páginas de la biblia que yo recibo del estudio de la teología pero de esas verdades que están ahí afuera tengo que regresar a la verdad sobre lo que yo soy y de la verdad de lo que yo soy vuelvo otra vez a la verdad objetiva podríamos decir que el camino de la verdad es al mismo tiempo objetivo en la medida en que yo no me invento la iglesia a la que pertenezco pero también es subjetivo en la medida en que yo tengo que examinar cual es mi propia historia como sujeto según eso he traído aquí una lista una lista de preguntas no las escribí en el tablero porque pues hay que conseguir un tablero más grande para escribir todas estas preguntas una dos tres cuatro cinco seis y siete preguntas tengo acá estas siete preguntas no son no agotan el tema pero son siete preguntas muy útiles para eso de buscar uno la verdad de sí mismo la verdad de las opciones que toma la verdad de cómo uno trata a las otras personas la verdad de lo que uno en realidad busca son siete preguntas que considero bastante útiles recogidas penosamente a lo largo de estos años de ministerio y sobre todo no lo niego pues en la experiencia de mi amiga la doctora de Siena primera pregunta ¿qué dolores miedos o carencias llevo conmigo a todas partes? es decir es una primera pregunta que trata de examinar el mundo de condicionamientos que tal vez están influyendo sobre mí ¿qué dolores miedos o carencias llevo conmigo a todas partes? ejemplos de miedos tengo miedo al ridículo cualquier cosa menos hacer el ridículo por ejemplo tengo miedo a no ser aceptado ese es otro tipo de miedo que es bastante frecuente tengo un miedo patológico a fracasar he fracasado ya varias veces en mi vida tengo miedo a fracasar hay personas que tienen otro tipo de miedos por ejemplo hay gente que tiene un miedo enfermizo con respecto a su salud por eso está la historia de esa señora que fue donde el médico y le dijo pues doctor yo admito que yo he sido hipocondríaca pero lo que tengo ahora sí que es peor entonces entonces qué miedos qué miedos hay conmigo qué miedos me acompañan porque los miedos lo condicionan a uno tengo miedo a ser rechazado significa que no soy libre que no me muestro como soy que me estoy escondiendo todo el tiempo porque creo que si me muestro como soy me van a rechazar entonces examinar los miedos y esta es solo la primera pregunta miedos qué miedos luego sigue qué dolores los dolores lo marcan a uno enormemente sobre todo en lo que tiene que ver con la afectividad un rechazo un abuso en la infancia una violación una traición en el amor una traición en la amistad tienen un efecto devastador que a veces dura años y años y el problema de estas heridas que son heridas emocionales son heridas psicológicas el problema es que esas no se ven uno le ve la cara a la gente y la ve más o menos lisa su carita lisa no se le nota la herida pero por dentro la persona está sangrando y no se le nota está rota por dentro como decían por ahí en una conversación la persona está rota por dentro eso pasa eso pasa una persona que sufre una traición como me pasó en una convivencia con un grupo de chicas de grado como octavo o sea como en la mitad de su secundaria y había varios casos ahí de muchachas que bueno con una gran soledad porque los papás nunca tienen tiempo para ellas porque están trabajando y haciendo montañas de dinero entonces varias de estas chicas tienen la característica de que la persona en la que más han confiado en la vida pues es alguna de sus amiguitas de colegio y luego cuando una de esas amigas falla pero si yo te dije que no dijeras eso si eso era solamente para ti porque me fallaste esa sensación de que me han traicionado esa sensación de que me han fallado es terrible y eso muchas veces marca con una nube de pesimismo de amargura la vida de la gente estas preguntas y otras que van a ir saliendo porque son siete y estamos solo en la primera estas preguntas son una de las razones por las que yo le tengo tanto afecto a la renovación carismática después de tantos años de haber salido visiblemente pues o externamente de ese movimiento yo sigo muy en contacto con la renovación carismática porque es ahí donde veo que predican mucho esto y esto es bien importante porque porque es que la gente necesita sanación si a mi me preguntaran después de ser promotor vocacional que ya me nombren por ejemplo maestro si a mi me preguntaran una de las cosas por las que sería motivo continuo de mi oración es este tema de la sanación porque para mi uno de los principales problemas de los religiosos y religiosas es que no estamos sanos así como se oye no estamos sanos la gente tiene traiciones tiene malas experiencias tiene miedos tiene complejos y simplemente va echando para adelante va tirando va tirando pero pero va cargando todo eso que trae entonces estas preguntas son importantes que dolores miedos o carencias las carencias son terribles y cada vez esto va a ser peor a medida que la familia se va descoyuntando y se va descuadernando las carencias son peores carencias falta de papá de un papá verdadero de un papá real carencias de una mamá carencias de hermanos muchas parejas de un modo absolutamente irresponsable dicen bueno pues nosotros tendremos uno si acaso dos y llegan a pensar que eso es un bien para esa criatura yo lo que estoy viendo es que en esos grandes edificios de apartamentos donde están las parejas jóvenes yo como que miro con la vista de rayos X de Superman y yo miro un niño solo otro niño solo una niña sola otro niño otra niña sola en cada uno de esos cajones hay un niño solo y para mi eso es terrible es terrible ¿por qué? porque esos niños que crecen solamente acompañados por pantallas acompañados por juegos electrónicos encerrados en esas cajas esos niños tienen todos los ingredientes para luego una cantidad de problemas más adelante porque si tu mundo ha sido de esa soledad en esas circunstancias yo reconozco que hay casos en que bueno no hubo más hijos o lo que fuera pero si tu mundo ha sido de esa soledad es un grave problema porque tú te has acostumbrado a que todo gire en torno a ti muchos de esos niños que son hijos únicos en esas circunstancias insisto muchos de esos niños se han acostumbrado a que sus deseos son la ley de la casa y bueno cuando ese niño se vuelve un adulto y cuando ese niño se va a casar qué tipo de esposo va a ser qué tipo de esposa va a ser qué tipo de mamá va a ser una niña que durante 16 años 17, 18 años ha vivido únicamente en el centro y todo gira en torno a ella y las vacaciones son como ella quiera y los regalos son los que ella pida esa niña cuando se casa a los 25 o a la edad que sea qué idea tiene de ser mamá qué idea tiene de ser esposa entonces esto es para destacar el problema de la carencia de hermanos las familias numerosas eso lo digo yo abiertamente las familias numerosas son el mejor ambiente y la mejor escuela de humanidad porque en una familia numerosa numerosa significa deseablemente más de dos hijos con responsabilidad se entiende pero en una familia numerosa yo aprendo que existen otros seres humanos aprendo que hay que compartir aprendo que no soy el centro del universo aprendo que hay que perdonar aprendo que otros tienen atención hacia mí y yo tengo atención y yo debo cuidar también a los que siguen es muchísimo lo que se aprende en una familia numerosa entonces fíjate todas las carencias que suele tener la gente carencias de papá carencias de mamá carencias de hermanos carencias de familia extensa es lo mismo crecer con abuelos que crecer sin abuelos es lo mismo crecer sin tener ninguna persona mayor en mi entorno yo le doy gracias a Dios que yo alcancé a conocer a tres de mis abuelos entonces por ejemplo mi abuela materna era una persona que tenía grandes limitaciones porque había tenido un par de accidentes cerebrovasculares lo que la gente llama embolias o derrames cerebrales ella tenía una gran limitación en su expresión sobre todo al final de su vida en su movilidad pero yo de niño que vi yo vi el respeto el cariño la dulzura con que se trataba esa señora como ella tenía derecho a existir y como se le trataba con dignidad con afecto y lo que ella podía enseñarnos lo recibíamos mira esa es una lección de humanidad pero grandísima que me han dado las carencias no es lo mismo crecer solos que crecer con hermanos no es lo mismo crecer con mamá que sin mamá no es lo mismo crecer y el tema está en que cuando uno llega por ejemplo a una vida religiosa pues uno llega como llega uno llega con lo que ha tenido y uno llega con lo que no ha tenido y a partir de ahí habrá que construir pero que es lo mínimo que se necesita por favor toma conciencia de cuáles han sido tus las tuyas tus carencias que es lo que a ti te ha faltado entonces esa es la primera pregunta que dolores miedos o carencias llevo conmigo a todas partes si uno pudiera dedicar sobre todo el comienzo de su vida religiosa de un modo orgánico no se trata pues de que de cada charla el novicio salga llorando yo por qué vine a este mundo no se trata se trata de tomar conciencia pero acuérdate el gran principio que nos da Catalina de Siena nunca desciendas a estos sótanos sin Cristo porque si uno empieza a mirar mi vida ha sido sola realmente yo he sido un hongo yo nunca nunca tuve a nadie nunca tuve a nadie nunca a nadie me importó nunca le importé a nadie yo que hago aquí con Cristo pero hay que hacer conciencia de esto hay que hacer conciencia de esto porque si yo caigo en cuenta oye realmente a mí me faltó papá porque el papá que yo tuve fue solamente un proveedor de dinero y de bienes que quiere decir eso que muy posiblemente si yo entro a la vida religiosa pues voy a buscar un papá a ver será que usted me adopta porque me ha faltado papá así de sencillo entonces es muy importante tomar conciencia de esto segunda pregunta segunda pregunta hay en mí el deseo de desquitarme de desquitarme de algo que me faltó esto yo empecé a observarlo en una gran cantidad de sacerdotes diosesanos y religiosos me da lo mismo en mi país hablo de Colombia resulta que mucho sacerdote viene de un estrato bajo socialmente y económicamente en mi país de aquí no conozco lo suficiente hablo de Colombia entonces que pasa que mucho sacerdote llega al ministerio como un vehículo de ascenso social es decir y ahora no soy simplemente Nelson no ahora soy el padre Nelson y soy la autoridad mayor en este pueblo todavía hay muchos lugares en Colombia donde las cosas funcionan así entonces de que te estás desquitando hay gente que se desquita de las carencias de su infancia pues a base de las ganancias el lucro las ventajas el dinero que consigue hay algo de lo que te estés desquitando ya San Agustín habla de esto acuerda de que en la regla él habla de este tema él habla de como algunos llegan al monasterio a conseguir lo que no tuvieron o lo que hubiera sido muy difícil conseguir afuera por eso es muy importante tomar conciencia de esto lo más visible es en el caso del dinero pero hay otros ejemplos quizás nadie me daba importancia a mí acuérdate del caso de ese muchacho que fue donde el doctor y le dice doctor nadie me pone cuidado el doctor dice el siguiente entonces el desquitarse el desquitarse que es desquitarse buscar como una compensación en la vida a veces uno está buscando compensaciones en la vida y esas compensaciones son peligrosas si tú estás buscando la atención que no tenías la compañía que no tenías incluso los bienes materiales que no tenías te estás desquitando de algo que fue lo que más faltó en tu infancia que fue lo que más faltó mire sabes lo que nos está pasando hablo así estamos entre hermanos el fin y al cabo pues esto no lo va a saber nadie sino internet ¿no? pero mira sabes lo que lo que he visto yo que pasa en algunas comunidades religiosas que la gente trae como una pues eso una carencia un deseo de desquitarse y entonces tengo que estudiar tal o cual carrera nosotros tuvimos por ejemplo un fraile que sentía la urgencia de estudiar telecomunicaciones tengo que estudiar telecomunicaciones porque bueno siempre quise estudiar telecomunicaciones y llegó quien me pague la carrera de telecomunicaciones que es la provincia dominicana de Colombia entonces a ver te estás desquitando de algo ¿qué fue lo que te faltó? ¿qué deudas crees tú que el pasado tiene contigo? esa es la pregunta ¿qué deudas tiene el pasado contigo? si estas preguntas uno se las aprende a hacer desde joven uno aprende a ser mucho más honesto con uno mismo con la comunidad y con la iglesia tercera pregunta parecida a la anterior ¿llevo en mí la intención quizá inconsciente de demostrarle algo a alguien? porque de eso también existe mucho sobre todo cuando uno en tempranas épocas de la vida se ha enfrentado con un papá que no cree en lo que uno quiere hacer una mamá que lo menosprecia hermanos amigos compañeros de clase hoy se habla mucho de bullying ¿no? y ese bullying que en mi país se traduce con una palabra no la he oído en otros países en Colombia eso se traduce por matoneo matoneo es la violencia entre iguales o sea el bullying ¿no? bueno el matoneo a veces hace que nadie creyó nunca en mí entonces yo tengo que demostrar pero cuando uno está obrando por demostrarle algo a alguien que incluso ya puede haberse muerto porque así de loco es el ser humano cuando uno está tratando de demostrarle algo a alguien uno no es libre en realidad yo he visto gente que completa una carrera universitaria solo por demostrarle a mi papá que yo si podía hacerlo pues que tanta libertad hay ahí o sea no lo haces porque esa sea tu verdadera opción porque esa sea tu verdadera vocación sino porque estás demostrando en los años de vida religiosa ya tengo un poco más de 30 años en los dominicos y en estos años yo he conocido por lo menos dos personas que estaban en la vida religiosa se terminaron saliendo porque las expectativas de la familia eran que si como dicen la vocación era de la mamá la vocación era de una tía y entonces yo conocí un caso yo tuve entre mis alumnos uno de los más brillantes que yo tuve que hombre tan inteligente es decir en calificaciones en la parte académica pero muy sobresaliente con un problema y es que él no quería ser religioso lo que sucede es que la familia había tenido un proceso de conversión los papás habían estado no sé si era en el camino neocatecumenal o habían estado en alguno o en algún movimiento así fuerte cursillos de cristianda alguna cosa y los papás habían tenido la conversión del siglo y los papás estaban convencidos de que no hay nada mejor que tener un hijo sacerdote y entonces de un modo quizás inconsciente para ellos empezaron a presionar y a presionar y a presionar y a este muchachito lo fueron llevando y un día resultó como un hábito y eso era la gran alegría hijo que alegría y empieza toda una manipulación emocional de la mamá sobre todo de la mamá una manipulación emocional pero tremenda porque el sueño Dios por fin por fin me concedió así como hay mamás que se oponen eso también sucede pero en este caso era la mamá que era la gran realización de ella y el día que estés en el altar yo voy a ser la mamá más feliz del mundo pero que gozo verte así y claro todo eso se iba convirtiendo dentro de él él iba introyectando eso él iba metiendo eso en su cabeza y finalmente la vocación no era de él de modo que cuando la mamá dejaba de felicitarlo y aplaudirlo y decirle que eso era muy importante para ella él él no se sentía ni bien ni feliz ni realizado ni sereno él se sentía mal porque la vocación no era suya o sea él estaba ahí para demostrarle algo a alguien ¿sientes que le tienes que demostrar algo a alguien? a veces hay casos muy chistosos yo conocí una religiosa de otra comunidad esa no era de clausura que había tenido unas peleas pero terribles con un novio y ella había entrado religiosa pero parte de su entrada en el convento era una especie de desquite como quien dice pues yo le voy a mostrar que yo sí valgo que yo sí puedo que yo sí soy esa tampoco perseveró cuando uno está luchando por demostrarle a alguien algo esa no es ocasión entonces hay que aclarar muy bien esa parte ¿qué personas finalmente me están gobernando? porque esas personas a las que yo les estoy tratando de demostrar algo en el fondo me siguen manejando mira esto cuarta pregunta ¿hay malos recuerdos de hombres o de mujeres que me persiguen y que reasigno a las personas que voy conociendo? esto es basado como dicen en algunos documentales basado en una historia real pues esto es basado en una historia real efectivamente yo tengo el caso de una persona que laboralmente había sido muy maltratada por una compañera de trabajo pero mucho que le hizo la vida imposible y esta pobre mujer quedó traumatizada con eso y entonces podemos decir que el fantasma de esa que la humillaba y que la ninguneaba y la despreciaba ese fantasma se le quedó allá metido de modo que a todo trabajo donde ella llegaba a todo lugar donde ella llegaba ella tenía como esa especie de fantasma hasta que decía esta es otra vez la que me va a perseguir o sea ella encontraba su perseguidora y ella encontraba su torturadora en todas partes esto es más frecuente de lo que creemos las malas experiencias que la gente ha tenido con el papá o con la mamá con una frecuencia impresionante las traslada a la vida religiosa casi todos los problemas de voto de obediencia tienen que ver con malas experiencias con la autoridad en el pasado o por autoridad demasiado rigurosa o por falta de autoridad el hecho de no haber conocido una autoridad sana en el pasado es decir infancia juventud adolescencia el hecho de no haber conocido ese tipo de autoridad sana en el pasado marca terriblemente a la gente porque muy fácilmente si yo tuve un papá rigorista entonces luego me ordené sacerdote en una diócesis y entonces yo miro al obispo y ya le estoy viendo como el mismo gesto de mi papá ya va como por lo mismo entonces empiezo a ver en las nuevas personas que conozco los mismos fantasmas del pasado por eso insisto en la necesidad de la palabra sanación necesitamos pedirle a Dios que nos sane de eso porque uno vuelve y trae sin darse cuenta trae cosas del pasado y dice esto de mi maestra esto de la priora esto del obispo esto del provincial es lo mismo que yo he vivido y seguimos siendo asustados y perseguidos por los mismos fantasmas siempre esa era la pregunta número que uno dos tres la cuatro la cinco que de lo que ofrece el mundo siento que está todavía pendiente en mi vida yo conocí una religiosa de clausura en otro país que había entrado al monasterio después de terminar una relación de noviazgo pero a ella nunca le quedó claro si realmente eso se había terminado o no se había terminado si tal vez hubiera podido ser quizás si hubiera podido ser quizás si yo hubiera manejado las cosas de otro modo esas historias inconclusas de nuevo son como fantasmas que van persiguiendo otras personas les sucede lo que habíamos dicho antes en los desquites yo siempre me soñé como abogado yo no sé últimamente tenemos una cantidad de frailes que quieren ser abogados en mi provincia no sé si aquí necesiten algún servicio de abogados o algo yo les empiezo a mandar frailes colombianos porque y muchas veces es eso es decir de lo que ofrece el mundo hay cosas que me siguen atrayendo tomar conciencia de eso es importante es importante en algunos lugares de la vida religiosa en mi país está presentando que los religiosos buscan y buscan estudios y entonces voy a hacer otra maestría voy a hacer la segunda especialización voy a hacer mi tercer doctorado pero no es pensando en cómo voy a servir con eso sino más bien bueno es que me gusta es que quiero y en el fondo si lo examinas mejor es porque me sigue atrayendo me sigue atrayendo eso un compañero mío de ordenación le sucedió eso él tenía su sueño su sueño de estudiar una cierta carrera y él tenía que estudiar esa carrera él tenía que cancelar tenía que quemar esa etapa pero junto a esa etapa pues quemó otras cosas incluyendo el ejercicio sacerdotal porque se salió entonces qué de lo que ofrece el mundo siento que está todavía pendiente en mi vida sexta pregunta qué expectativas de otras personas afectan mis decisiones el enunciado más largo es qué expectativas por parte de familiares o amigos importantes para mí sobre el éxito lucro o reconocimiento que se supone que yo merezco están afectando mi modo de tomar decisiones es un desastre lo que está pasando en la vida religiosa activa en Colombia y creo que en otras partes porque claro las hermanas de esas comunidades necesitan cualificar profesionalmente pues a los miembros de su comunidad pero entonces qué está pasando en varias comunidades he visto eso que ponen a las hermanitas a que estudien enfermería o a que estudien docencia o a que estudien no sé qué y a medida que van graduándose a medida que van recibiendo pues sus diplomas y terminando sus carreras es sobre todo la familia la que empieza con este lenguaje pero qué tonta ahora le vas a trabajar tú a esas viejas ese es el lenguaje que utilizan ahora le vas a trabajar tú a esas viejas y para ti qué y tú que eres la que se ha esforzado y tú que eres la que ha trabajado para ti qué ese lenguaje lo van a manejar sin duda algunos de nuestros amigos o parientes excepto ya cuando uno va envejeciendo ya cuando uno va envejeciendo más bien dice mira más bien que allá te cuiden que allá allá ya no quieren que uno se salga yo creo que ya a estas alturas ya en mi familia ya no quieren que yo me salga sino más bien de aquí en adelante los problemas que vengan de riñones los problemas que vengan de diabetes los problemas el Parkinson que venga ese que te lo cuiden allá pero cuando todavía se está en edad de merecer cuando todavía cuando todavía la persona es productiva ahí rondan como moscas ronda la familia ¿no? rondan familia y amigos mira no seas tonto pero tú qué haces allá pero no te das cuenta y si esas expectativas de esas personas tienen peso en mí eso se va convirtiendo en un ruido y un ruido y un ruido y ese ruido ha sacado muchísima gente yo he tenido la alegría digo yo de ser amigo de varias provinciales y de varias generales de algunas comunidades en mi país y el sufrimiento de estas pobres religiosas es terrible porque ya saben que tienen que preparar a su gente pero el precio que 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 les cobran es altísimo porque tienen que pagarle todos esos estudios a una universidad y luego la hermanita no parece que no sé yo recibí ese diploma y se me fue como pagando pagando la vocación no sé creo que ya yo soy otra cosa por eso hay que preguntarse cuáles son las expectativas de otras personas que tienen peso sobre mí y la última que es muy interesante en términos de comunidades es cuáles de estas preguntas de las seis anteriores podría yo responder de mis hermanos o en el caso vuestro de mis hermanas es decir que tanto nos conocemos a este nivel que es que es un nivel bastante profundo que tanto nos conocemos a ese nivel porque es que a veces nosotros mismos no nos conocemos a veces mismos no sabemos que estas realidades se están dando en nuestra propia casa y luego vienen las sorpresas pues yo no me hubiera podido imaginar eso nunca en la vida que interesante evaluar que tanto nos conocemos en estos niveles profundos que son los niveles de la historia de vida que son los niveles de la vocación que son los niveles de las decisiones existenciales obviamente uno no va a tener la misma confianza con todo el mundo pero es que es anormal lo que está pasando que vivimos a veces como verdaderos extraños y simplemente llegan las sorpresas no, si supiste pues que se va dice ahora que se va pero como así que se va no, eso dijo que no, que no se haya que no le ve sentido a esto que se va y nadie se lo explica eso no puede seguir pasando eso quiere decir que en nuestras comunidades aunque repito los niveles de confianza cambiarán en uno y en otro caso pero en nuestras comunidades tenemos que esforzarnos por pasar ir más allá de hablar del clima y de quién va a ganar la Eurocopa y de yo no sé de qué temas hablarán aquí porque entre hombres se habla mucho de fútbol y de política me imagino que vosotras hablaréis de otro tipo de cosas pero pues las preguntas o la comunicación tiene que pasar ese nivel tan elemental en el que a veces nos quedamos y es necesario aprender a conocernos en esto decíamos en nuestra charla pasada es necesario aprender a cuidar el tesoro de la otra persona entonces a medida que yo voy conociendo que mi hermana mi hermana tiene tiene sus dificultades no la veo bien no la veo sólida porque veo que depende demasiado se desestabiliza completamente cada vez que habla con la familia como esta de clausura que se retiró pobrecilla por el tema ese del novio cada vez que hablaba con el novio otra vez se le desarmaba a todo el mundo ¿cómo? bueno por eso porque ella estaba en que sí en que no en que casi en que ¿de qué me estoy perdiendo? ¿de qué me estoy perdiendo? esa es otra manera de enunciar esa pregunta ¿qué del mundo todavía me tienta? ¿de qué me estoy perdiendo? entonces necesitamos que nuestras comunidades vayan más allá de eso más allá de la superficialidad necesitamos saber que este es un combate necesitamos saber que tenemos que cuidar entre todos el tesoro de todos necesitamos saber que evidentemente el mundo el demonio y la carne nos arrancan estos tesoros que le han costado tanto a Cristo y por eso necesitamos encontrar el balance entre esconderse e imponerse si bien estamos de acuerdo en que imponerse no es una opción es decir pretender que todo el mundo o que todo el convento gire en torno a mí es ridículo no se trata de imponerse pero tampoco de esconderse es necesario saber encontrar el punto sobre todo sobre todo con nuestros formadores no porque estén aquí presentes las hermanas formadoras pero yo si considero que es vital esto una gran transparencia mira realmente mis miedos son estos quiero que sepas ayúdame me siento bastante tentada en este campo me siento descompensada en esto otro tal vez lo que me pasa es esto ese diálogo ese diálogo abierto es indispensable cuando hablemos de castidad que es nuestro siguiente tema una de las cosas que vamos a mencionar es el peligro de la gente que quiere que la adivinen y es una tentación que a veces tenemos como descifrenme a ver ¿quién me puede descifrar? a ver descifrenme ¿qué creen ustedes? mi invitación es no juguemos ese juego no juguemos el juego de descifrenme o descifradme no juguemos ese juego lo mejor es si hay necesidad si hay un problema si hay una tentación levanta la mano pide ayuda seguro seguro que un problema tratado a tiempo es solucionable busca cuál es el punto no es necesario que te impongas no tienes que ser la estrella ni la protagonista pero por favor tampoco esconderte solamente en ese balance llegamos a ser verdaderamente hermanos y solamente en ese balance aprendemos a proteger entre todos el tesoro que Dios nos ha dado bueno los ejemplos que he dado aquí siempre cambiando los nombres para proteger a los inocentes los ejemplos que he dado aquí son solamente ilustrativos pero esa lista de preguntas esa lista de las siete preguntas considero que es interesante para reflexión posterior conviene volver sobre esas preguntas conviene hacerse esas preguntas conviene hacer el ejercicio de buscar esa verdad que allí mencionábamos conviene conviene hacer ese ejercicio buscar cuál es la verdad de mi vocación no solamente si soy auténtico no solamente si soy original sino cuál es la verdad de mi vocación delante de Dios y delante de la Iglesia así podremos llegar a ser verdadera comunidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo muy agradecer el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de la Iglesia y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.